Trucha, trucha Hey, hey, están juntos Paco, Paco y este vato y Padilla están juntos, eh, güey Paco y Padilla, ahí dos Dos, dos monos juntos, aquí Voy a avanzar, hey Aquí estoy, eh, no tires No tires, voy a avanzar aquí el círculo Una, dos Aquí hay dos Dos aquí en el búnker este Pasando, hay dos juntos No, atrás, en el que está delante de las llantas Hacia con nosotros En el que sigue, ándale, en ese Trucha con Jessy, Jessy anda desaparecido Vamos a ver Vamos a ver la aguanta paco paco no trae casi tiros el de aquí no que trae casi tiros hay que dejar que desahogue me voy yo y ahorita me voy hay donde estás tu muerte un poquito para ponerme en tu posición dale dale no espete espete tengo otro hasta el fondo todo bien